Buenas, soy DozerfueFPV y hoy vamos a echarle un vistazo al GEPRC Airbus AX5 Este es un frame que si habéis estado siguiendo los vídeos anteriores habréis visto que lo reventé He intentado conseguirme unas patas pero no he encontrado en ningún sitio donde las vendan Si alguien sabe donde venden las patas de este frame suelta que me lo ponga en los comentarios Gracias Bueno pues me he pedido uno nuevo porque se me ha roto una pata Pero bueno como es un frame que me gusta no me importa haberme pedido otro porque así tengo repuestos Y si lo rompo otra vez pues tendré como arreglarlo rápido y poder seguir volando Bueno pues un poco para que vean es un frame que está bastante guapo A mi me gusta mucho y me parece que tiene una calidad muy buena y no es muy conocido No sé si es que no es muy conocido o que a la gente no le llama la atención Pero a mi es un frame que desde que lo vi me pareció brutal y me sigue pareciendo brutal después de haberlo usado Estoy repitiendo Bueno y para que veáis el contenido de la caja viene en esta cajita Trae sus pegatinas que siempre les mola Una tira de la batería fina para la cámara Está pensado para llevar una cámara tipo cubo Una piecita de TPU para proteger la parte frontal del frame que está muy guay Yo en las anteriores en la última vez que lo monté no se lo puse pero igual esta sí que se la pongo Porque esta misma pieza sirve de amortiguador para la cámara Esto según comentan algunos que han usado este frame esto ya es suficiente para quitar el hielo y mola Patch para las patas Una brida muy fina que molan en realidad está muy guay La última vez cuando vi la anterior me parecieron... son muy finitas Yo no las he conseguido así de finas Vienen una PDB que es de bastante buena calidad aunque yo la verdad es que la anterior no la he usado Ya que uso la Betaflight F3 que tiene la PDB integrada y no la he usado pero la verdad es que tiene muy buena pinta Viene con unos leds y un buzzer aquí integrado que la verdad es que es muy cómodo y es bastante probable que esta vez sí que lo use No sé si los leds pero ese buzzer lo voy a usar Paquete de tornillos de muy buena calidad muy 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 buena calidad la verdad es que está muy bien Pesadito el frame este no es el más ligero del mundo Una cruz para reforzar el frame Una tira de la batería muy guapa cantosa para que se vea el quad de lejos Y el frame Las tapas de arriba y de abajo Que son de 1,5 milímetros Las laterales Que son de 2 milímetros Y las patas Que son de 4 milímetros Se ven muy fuertes Unas pegatinas antideslizantes para las lipos Y un planito Muy guapo De montaje Que queda bastante clarito la verdad Está muy guay Me parece un frame muy guapo Y trae todo lo que hace falta Para montarlo Y es un frame que vengo recomendando La verdad es que es un frame Que yo considero que Que es de muy buena calidad Todas las partes Se ven muy limpias No es el típico frame Que tengas que Que ponerte a lijar Los bordes Podría Podría servir para algo Lijar los bordes Pero La verdad es que Yo creo que está Se ve De una calidad Muy buena Los stand-off Son súper ligeritos Y la pieza de TPU Que viene La verdad es que Se ve muy Muy bien impresa Pero muy bien O sea Se ve La calidad no Es un tornillo De muy buena calidad Vamos a montarlo Y les sigo contando Vamos a montarlo Vamos a montarlo Bueno pues Pasamos a los laterales La clave para mí De este frame Es el hecho De que Sea un Vaya todo Tan bien metidito Aquí dentro Va todo súper Bien protegido Pero Es fácil de abrir Solo con cuatro tornillitos Podemos quitarle Esta capuchita Entonces Se hace muy cómodo Tener la placa Dejar la cámara aquí Con un cable largo Y tener el VTX aquí El El Receptor De la Taranis aquí Con un cable larguito Tal manera que Podemos quitar Esta caperuza Desconectar los cables Y trabajar en el frame Como queramos Se hace muy cómodo Es Ideal para poner La U-Procession Esta es una tira La tira del anterior frame La tira que te viene Pero es la La vieja Brutal Es la primera vez Que monto La sesión En este frame Siempre lo había usado Con la 3 Plus Este frame Con la sesión Tiene muchísimo más sentido Pero vamos Por todas La cámara Tiene una inclinación De 35 grados Este frame Está en 3 tamaños En 4 pulgadas 5 pulgadas 6 pulgadas O lo que sería Lo mismo Un 180 milímetros Un 2.15 Que es este O un 250 Bueno pues Esta sería La primera componente Del próximo build Que voy a hacer Y del cual Haré un vídeo Detallado De montaje Iré pasando Por todas las componentes Motores Variadores La placa Betaflight V3 Ya tengo una review Las baterías Que uso Etcétera Etcétera Bueno espero que les haya sido útil No dudéis en suscribiros Preguntad cualquier cosa Aquí abajo Y buenos vuelos Chau 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 Gracias por ver el video.